Hoy en día nos encontramos con una nueva animación de FlipaClip Hoy en día vamos a ver como me convierto en Jeff TheKiller Vamos a contar el video ¿Por qué estoy llorando? ¡Goto Slade! ¿Ese frase la conozco? ¡Jeff TheKiller! ¡Hola, Nico Prox! Mira, te propongo un trato Tú te fusionas en mí, pero... Pero a cambio Quiero tu personalidad ¿Por qué lo haría? Recuerda cómo te hacían bullying Recuerda cómo... Cómo te odiaban ¿Recuerdas a tu lado punto exe? Es tu oportunidad de... Ganarle Acepto Mi personalidad desaparecerá Para salvar a la Tierra Buen trato Este poder... ¿Qué es esto? Acá estoy sintiendo gusto ahora Hola, Gus ¿Qué te pasa, Nico? ¿Qué te pasa? Estás muy... Tus ojos rojos Tu ropa cambiada Te ves más diferente Lo notaste Sí ¿Qué te pasa? Solo hay una manera de explicarlo Pero te verás igualito a mí No, Lore No soy tan mala como piensas Dos horas después Maxi, ¿puedes decirte algo? Estoy satisfecho, pero... ¿Pero qué? Quiero más ¿Quieres una pelea? Pues una pelea tendrás Mi nombre es Nico Tequiler ahora Te corren paz, Jeff Jamás Me fusioné con él Toma Chín 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 Chín